Música Nosotros en la orilla y así cabal cubrimos todo, que venga aquel y lo esticamos. Nosotros estamos aquí a través. O sea, hay parte donde se va a dar. Aquí. Vamos a agarrar un grupo. Aquí viene el ejército. O sea, hay parte donde se va a dar. Ahí viene. Ahí viene el ejército. Ahí viene para adelante para que pueda. Bueno, esto está poniendo más caliente la cosa. Siguiente para adelante. Ella está poniendo más caliente. Y se va a pagar. Y ya está poniendo más caliente. Lecente para adelante. Aquí entra en otra parte. Lleguen a la puerta. Derecha. Él tiene más caliente. Lleguen a los dentistas. Y ya está poniendo y así. Lleguen a la barra de agua. Ella está poniendo y así. Las está poniendo. Gracias. Gracias. Los que van a ir con la penecita pueden ir por acá con ellos, los que van a ir con los bomberos y los que van a ir con el ejército pueden ir por allá. Mira un chaco. Aquí dejamos las motos. Llevan las motos. Llevan a otro para que se baje. Llevan a otro. Allá hasta el fondo hay un bosque. Llevan a otro. Llevan a otro. Llevan a otro. Llevan a otro. Los que van a ir con el ejército. Si. Levan a otro. Las motos. Vamos a poner a otro. Más rápido y mejor. Tienes la motos para acá. No, yo no vea Bueno, vamos a caminar Juan, ya te pongas, mira Si te bajas allá, nos bajamos a caminar Bueno, vamos a ir aquí, ve Un grupo aquí, vamos a jalarme con la pole Vamos allá Vamos, vamos, vamos por acá Estamos viviendo aquí, a la orilla del monte A ver si logramos encontrar aquí a nuestro amigo Lorenzo La verdad que gracias a Dios, ahorita hay más apoyo de personas Se unieron al día de hoy con nosotros Apoyar, entonces ahora vamos a recorrer en varios lugares diferentes Aquí vamos a caminar, digo yo Bueno, vamos a ir a pescar, está bueno aquí, mira La silencio ya había contestado Bueno, vamos bien Vamos a ver Vamos viendo morir a los zanjones A ver si Uno no sabe pues, la verdad que no sabe uno Y la verdad que andamos buscando paredes Y la verdad que andamos buscando paredes Bueno, sinceramente amigos, ya vamos por tercer día ahorita Tratando la manera de buscar una buena respuesta positiva Pero lamentablemente no la encontramos Ya varios compañeros pues Agarraron para otro lugar, no creo para ese lugar Ah, no, 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 no Aja, ahí nada Tiro, tranquilo a los ramos Ótimo Quanto es Gar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.